Este sábado y domingo, el sábado es a las 6 de la tarde, lo vamos a hacer en el Parque Mitre. Están todos invitados a venir a entrenar. El que no quiere entrenar puede venir y mirar. Para entrenar habría que traer una toalla, de venir de llorcito, ropa cómoda, remera. Y si alguno es de artes marciales, que se traiga un cinturón, que viene bien eso. La Asociación Argentina de Sumo, ellos se entrenan en forma amateur. Han visitado más o menos 20 países ya. Esto está hecho desde el año 95 aproximadamente, 95, 96. Estuvieron en lugares como los Combat Games de China, de Rusia. Participaron de casi todos los sudamericanos de sumo acá en la región. Paraguay, Colombia, que yo recuerdo, creo que Uruguay también. Y obviamente se hizo un mundial acá en Argentina. La idea es, bueno, después que pasado esto del fin de semana, poder implementarlo en la ciudad. Ver de qué manera se puede ir desarrollando. La idea es que si a la gente le gusta, espero que sí. Esto tiene mucho enganche porque las reglas son muy fáciles. Se tienen que animar a venir. Es muy simple esto. O sea, hay un área de lucha circular. Los luchadores, se hace una señal de arranque. Y una vez que arrancan, hay que sacar al otro del círculo. O hacerlo, tocar algo que no sea la planta del pie. Esa es toda la regla que tiene. Y después, bueno, obviamente se cuidan ahí. Hay lances de judo. Golpes, no. Solamente con la mano abierta. Y nada. Hay que venir y animarse, nada más. ¿Solamente el sábado o el domingo también? El domingo a las 10 de la mañana vamos a estar en el gimnasio municipal. De paso agradezco a la gente de la Secretaría de Deporte que se puso a disposición de inmediato. Y nos dieron una mano súper importante. Con todo lo que es organizativo. ¿Son actividades gratuitas para la gente que quiere ver? Totalmente gratuitas. Sí, totalmente gratuitas. Habíamos pensado en hacer una inscripción y demás, pero no, no. Vengan, arrímense nomás y vamos. El tema del Parque Mitre, vamos a tratar de hacerlo lo más arrimadito al anfiteatro. Para que se pueda ver y si hay bastante gente que se sume. Gracias.